Bueno, mañana a las diecinueve horas, el equipo del Puebla de la Franja, que está instalado en las semifinales de la Copa MX, ahora se tendrá que cambiar el chip, y ponerse el de la liga, estará enfrentando al último rival de la Copa, al Pachuca, allá en su casa, pero en otra historia. Sí, el Pachuca dieciséis puntos, el equipo del Puebla catorce, lo que significa este duelo para Puebla, una victoria sería rebasar al Pachuca, ya también por un punto, irse metiendo ya más en posiciones en lo que es la recta final del campeonato, buscando una posible mejor ubicación para el cierre del torneo, pero más que eso, yo lo tomaría eso como un premio alterno, como una cerecita al pastel, este, anexa a todo esto, porque lo importante serían tres puntos, Pablito, que te meten más colchón sobre los equipos de abajo, porque lo interesante va a estar para el próximo torneo, va a haber por ahí, aunque no lo crean, varios equipos involucrados de una manera muy fea en el descenso. Te puedo hablar de León, que va a ser uno de los equipos que las próximas dos temporadas va a estar con ese tema, porque con los puntos que lleva se le cae, hay que revisar el caso de Pumas, hay que revisar el caso de Chivas, hay varios equipos que se podrían ver involucrados en la cuestión del descenso, pero lo que decías, el Puebla tiene que estar pensando precisamente en abrir ese margen, abrir ese margen con Querétaro, principalmente, con Querétaro, ya si el San Luis, ya si el Atlante se involucren, ya es otro boleto, pero mañana Puebla tiene que salir pensando en Querétaro, que sea más la distancia todavía con el equipo, si este conjunto desciende. Aquí las cuentas, Pablito, son para mi gusto, vamos a meter tierra de por medio sobre los últimos lugares del descenso, y al final del campeonato, o ya en la última fecha, vamos a ver la cosecha para qué nos ha dado, nos dio para alejarnos, y ahora nos da para otra cosa en el cierre del campeonato, pues sí, para una posible calificación, ah, pues qué bueno. Fíjate, Camilo, lo que me preocupa es que todavía no va a estar listo Félix Borja, que es el jugador con más goles, ya posiblemente regrese para enfrentar al equipo de los Tigres, pero es un hecho que para este duelo no va a estar, entonces ese es un dato que sin duda debe preocupar a Manolo Lapuente, ver de qué forma va a sustituir nuevamente a Borja. Ahí estaba yo, ayer y hoy he visto a Félix Borja, que viene aquí a al centro de rehabilitación del profe Pecaña, que está enfrente de nuestras instalaciones, viene aquí a rehabilitarse, lo vi caminar bien, en fin, todo eso, pero. Bueno, ahí está. Y un partido que también resulta muy, pero muy atractivo, es el caso de el Tigres, que a la misma hora de mañana, en el caso del Puebla, Tigres va a estar recibiendo allá en el volcán a las chivas rayadas del Guadalajara, sin duda, uno de los partidos atractivos Tigres, que será el próximo rival del equipo camotero. A las veintiuna horas, Atlas contra Santos, estos sorprendentes zorros del Atlas, me parece que también es un partido tipo liguilla, y a las diez de la noche. A las veintiuno horas. A las veintiuna, perdón, a las nueve. Veintiuno horas, a las nueve. Tijuana recibe a Monterrey, complementan la la jornada sabatina. Para el domingo, Pumas, León, y Atlante contra Cruz Azul. Sí, dos partidos nada más, bueno, pues, yo creo que el cierre de la jornada está flojona, ¿eh? Está muy flojona. ¿No? Muy, muy flojona. Pumas contra León y Atlante Cruz Azul, me parece que los partidos más atractivos, Tigres contra Chivas, y el de incluso el de Tijuana contra Monterrey se me hace muchísimo más atractivo. Bueno, y ya nada más también para informar de la liga de ascenso, que el equipo de los lobos de la UAP se mete esta noche, a las ocho y media de la noche, a la cancha del Estadio Jalisco, enfrentar a los leones negros de la Universidad de Guadalajara, los líderes de la competencia, lobos, bueno, pues, a ver cómo resuelve este este partido. Muy bien, bueno, vámonos rápidamente con la la última, y precisamente la última, y nos vamos, es, tiene que ver con el tenis internacional, Rafael Nadal derrotó ayer por parciales de seis cuatro y seis dos, a un errático, muy errático, cuando estamos viendo imágenes precisamente de este partido, Roger Federer, en lo que fueron los cuartos de final del Master Indian Wells, otro clásico más entre ambos, Rafa Nadal poco a poco recuperando terreno, ante un Roger Federer que ayer salió francamente muy desconcertado, y un Rafa Nadal que en, en, cómo se dice, en superficie dura, parece que nuevamente empieza a agarrar, empieza a agarrar ritmo, sabemos que lo de Rafa Nadal es la arcilla, y que le ha costado mucho regresar precisamente en superficie dura, pero ahí está el español también, regresando por sus fueros. Creo que esta victoria le viene estupendamente a Rafa Nadal, porque al final de cuentas se está enfrentando a uno de sus grandes adversarios, en cualquier tipo de terreno. Muy bien Beto, ya nos vamos, ya nos vamos, buen fin de semana. Igualmente que lo pase muy bien. Muy deportivo, muy pendiente de todas las emisiones de Tribuna Comunicación, por supuesto, no deje de seguir triple W punto periódico digital punto MX diagonal deportes, donde le vamos a mantener informado, y la cuenta de Twitter, arroba tribunadeportes, pásala bien Beto. Y nos despedimos también de Ingrid Martínez. Ingrid, gracias, buen fin de semana. Muchísimas gracias, fin de semana de Puente, pero nos vemos aquí el lunes en punto de las tres de la tarde. Pásenla muy bien, buena tarde. La curiosidad es que yo grew up in Florida, pero nunca he ido a Apalachicola, y es muy muy bien. ¡Suscríbete al canal!